Venimos a cumplirle a tabasqueños, Pedro Jiménez León. Villahermosa, Tabasco, 28 de enero de 2013. La instrucción del gobernador es revertir la situación del agro tabasqueño, volviéndolo sustentable y rentable, afirma el titular de la CEDAFOP. Pedro Jiménez León, titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero, CEDAFOP, aseguró que las autoridades no vienen a comprar botos, sino a trabajar a favor del campo tabasqueño. Los votos son cosa de los partidos, nosotros venimos a hacer política para el campo, venimos a cumplirle a los tabasqueños porque ese es el compromiso y la instrucción del gobernador Arturo Núñez Jiménez, aseveró el funcionario. Acompañado de los subsecretarios de Pesca y Acuacultura, José Francisco Iracheta Martínez. Y de Ganadería, Manuel Desiderio Fuentes Esperón, el secretario de la CEDAFOP recalcó que la instrucción directa del mandatario estatal es revertir la situación del agro tabasqueño, volviéndolo sustentable y rentable. Sustentable para garantizar que las actividades que se dan en el campo se mantengan por muchos años y rentable para que aquellos que las desarrollan tengan una buena calidad de vida haciéndolo, explicó el servidor público. Si la persona ya recibió apoyo un año y solicita un apoyo siguiente y lo cumplió bien, vale la pena volver a dárselo. Si la persona recibió el apoyo y no lo invirtió, ya no hay que dárselo. ¿En cuánto tiempo terminarían el padrón? No, mire, el padrón lo vamos a levantar a lo largo de este año, pero lo vamos a ir llevando, decir, lo vamos a ir llevando de manera paulatina, pero sin parar los programas que vamos a operar este año. ¿Y ahí recibe de cuántos recursos hay en los grados en este año? No sabemos todavía cuántos son porque van apareciendo los casos, pero cuando le vayan apareciendo, les vamos a ir formando. ¿Y hasta el momento cuántos ya tienen en el sector de la oficina? Ahorita llevamos varios en el sector cacautero, varios en el sector comprero, varios en el sector ules. Sin embargo, también debo decirlo, hay historias de éxito como la de Luis Villegas, como la de Mauricio Vázquez, como la de Celia Andrade, la de Doña Carlota, la de Gustavo del Rivero. En fin, hay gente que sí está haciendo las cosas bien. Afortunadamente, estas personas que están haciendo las cosas bien, en ocasiones eran los que menos apoyos tenían y se daban más apoyos a quienes no hacían las cosas bien.